En shock, Fidel Albiac en serios apuros tras filtrarse su pasado más oscuro. Mucho se ha estado hablando estos últimos meses sobre el supuesto lado oscuro del nuero de la más grande, Fidel Albiac, el esposo de Rocío Carrasco. Ha suscitado todo tipo de rumores acerca de su personalidad y su carácter. Ahora por fin podemos conocer más a fondo algunos detalles ocultos sobre el abogado y lo cierto es que no lo dejan en buen lugar. Empecé a ver en él unas cosas bastante chungas. Si bien conocemos a Fidel por su relación con Carrasco, antes el abogado estuvo saliendo durante seis años con Elizabeth Martín, una mujer que no guarda un buen recuerdo de él, tal y como reveló durante una entrevista telefónica con Sálvame. Empecé a ver unas cosas bastante chungas. Es una persona muy fría, muy calculadora y envidioso. El principio empieza en la relación y lo ves gracioso, simpático, pero después empieza a abrir los ojos y te vas dando cuenta de cómo es. Explicó la fuente del programa. Según Elizabeth Martín, Fidel la manipuló para que se distanciase de sus seres queridos, tal y como según algunos colaboradores y periodistas ha hecho con Carrasco. Tenía peleas con mi familia, cada dos por tres, como que no quería que me relacionara con ellos. Y empezó a separarme. Sentenció la entrevistada por Sálvame. Se trata sin duda de un testimonio que pinta una imagen desoladora de Albiac. Pero todavía hay más. Fidel no soporta a los niños de Rocío. La mujer entrevistada no tuvo reparos a la hora de describir el, según ella, carácter complicado de Fidel. Maneja todo porque es una persona manipuladora, controladora y siempre va maquinando. Además, Martín considera que la mayoría de los problemas que Rocío tiene con su familia es por él. Los niños de Rocío que estarían por allí, por la casa, él no los soportaría. Yo pienso que hay todo, el rollo que hay es por él. Ella también tendrá sus cosas, pero el que está detrás de todo es él. Además, Elizabeth Martín dejó caer que si todavía no se ha descubierto la verdad sobre Fidel Albiac, es por miedo a las posibles denuncias que podría interponer contra sus enemigos. Los niños de Rocío que estarían por allí, por casa, él no los soportaría. Yo pienso que hay todo el rollo que hay es por él. Ella también tendrá sus cosas, pero el que está detrás de todo es él, sentenciaba. Fidel no tenía donde caerse muerto. Elizabeth Martín no con su retaíla de críticas al esposo de Carrasco y reveló que supuestamente Albiac no pasaba por un buen momento económico antes de conocerla. No tenía donde caerse muerto, no había estudiado ni había trabajado en nada. Siempre estaba peleado con sus amigos. Cuando no era por una cosa, era por otra. Metiendo siempre mierda por todos lados, señaló la entrevistada. La personalidad de Fidel le trae muchos problemas. Además, Martín asegura que la personalidad de Fidel le traía problemas incluso con sus más allegados, con los que los enfrentamientos eran constantes, por la forma de actuar que tenía. Martín siempre estaba enfadado con su familia, siempre esos aires de superioridad y siempre aparentando lo que no es. Siempre se creía por encima de sus posibilidades. Cuando conoció a Rocío Carrasco dijo, esta es la mía, aquí me meto, explicó. Sin duda un testimonio que no deja en muy buen lugar al abogado. En el punto de mira desde que la polémica familiar volvió a estar de actualidad. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.